¿Usted sabe que puede llegar a conquistar todo lo que quiere en la vida, desde el dinero, el amor y tener mucha salud? Claro que sí, pero esto ya está predicho hace mucho tiempo y se lo voy a traer aquí a ustedes. ¿Predicho por quién? Por muchos videntes. El principal de ellos en el pasado fue Nostradamus. Soy un seguidor de Nostradamus, es un admirador, es como un maestro para mí. Entonces me puse a buscar aquí qué predicciones hay para esta época, para las personas en general. Y encontré unas predicciones que Nostradamus hizo para los signos zodiacales. Hay seis signos zodiacales que él dijo que en esta época iba a tener transformaciones en su vida. ¿Tu signo es uno de ellos? Pues te invito a que veas este video que hice con unas escrituras de Nostradamus para esta época. ¿Qué le depara tu signo para esta época, según Nostradamus? Aquí están los seis primeros signos. Después haría un video con la otra parte. Pero por favor, póngame bastante like y comente el video, por favor. Vamos al video. Vea qué predicciones se depara con el maestro Nostradamus. Hola, viajeros en el tiempo. Sean bienvenidos a este espacio donde desciframos juntos los misterios del futuro. Me acompañan hoy las enigmáticas profecías de Nostradamus, el célebre vidente del siglo XVI, cuyas visiones han desafiado al tiempo y siguen generando fascinación. Nostradamus, con su sabiduría ancestral plasmada en sus famosas cuartetas, nos dejó un legado de predicciones asombrosas, muchas de las cuales se han cumplido con una precisión escalofriante. En esta ocasión, nos adentraremos en el cosmos para desvelar las predicciones de Nostradamus para seis signos del Zodíaco, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. ¿Están preparados para descubrir lo que les depara el destino? Acompáñenme en este viaje a través del tiempo y las estrellas. Aries, primer signo del Zodíaco, regido por Marte, el planeta de la acción y la guerra. Ustedes, los arianos, son conocidos por su valentía, su energía inagotable y su espíritu pionero. Son los guerreros del Zodíaco, siempre listos para enfrentar cualquier desafío con la frente en alto. Nostradamus, en sus visiones, vislumbró un periodo de grandes desafíos para ustedes. Pruebas que pondrán a prueba su temple, que sacudirán sus cimientos y los obligarán a luchar con todas sus fuerzas. Pero no se desanimen, mis queridos Aries, pues las estrellas también me revelan que saldrán victoriosos. Su tenacidad, esa fuerza interior que los caracteriza, será su mejor arma. Como el ave Fénix que renace de sus cenizas, ustedes se levantarán más fuertes y sabios de cada prueba. Y en el amor, mis queridos Aries, ¿qué les depara el destino? Nostradamus habla de una relación intensa, una pasión que los consumirá. La paciencia y la dedicación serán claves para mantener viva la llama del amor, sin que se convierta en un incendio devastador. Confíen en su intuición, mantengan la frente en alto y el corazón valiente, y el triunfo estará asegurado. Tauro, segundo signo del Zodiaco regido por Venus, el planeta del amor, la belleza y la armonía. Ustedes, los Tauros, son conocidos por su lealtad, su determinación y su amor por los placeres de la vida. Son los constructores del Zodiaco, firmes como una roca, pacientes y perseverantes. Las visiones de Nostradamus me susurran cambios significativos en su vida profesional. Un giro inesperado, una oportunidad que se presenta, un nuevo camino que se abre ante ustedes. No teman a lo desconocido, mis queridos Tauro, pues este cambio, aunque pueda generar incertidumbre al principio, los llevará a un lugar mejor. Es momento de dejar atrás la comodidad y atreverse a explorar nuevos horizontes. Confíen en su capacidad para construir cimientos sólidos en cualquier terreno. En el ámbito personal, la estabilidad será la clave. Las relaciones existentes se fortalecerán, se crearán lazos más profundos y duraderos. Trabajar duro está bien, pero no se olviden de disfrutar de los placeres simples de la vida. La buena comida, la compañía de sus seres queridos, la belleza de la naturaleza. Recuerden, mis queridos Tauro, la vida es un viaje que se disfruta paso a paso. Géminis, tercer signo del Zodíaco, regido por Mercurio, el mensajero de los dioses, el planeta de la comunicación, la inteligencia y la curiosidad. Ustedes, los Géminis, son conocidos por su naturaleza dual, su adaptabilidad a cualquier situación y su sed de conocimiento. Son los comunicadores del Zodíaco, con una mente ágil y una labia que cautiva. Nostradamus, en sus viajes astrales, visualizó para ustedes un periodo de grandes aprendizajes y nuevas experiencias. Se abrirán puertas a nuevos mundos, a diferentes culturas, a conocimientos que expandirán sus horizontes y nutrirán su alma inquieta. Prepárense para viajar, mis queridos Géminis, ya sea física o mentalmente. Exploren nuevos lugares. Sumérjanse en libros que los transporten a otras épocas. Conozcan gente de diferentes culturas y permitan que sus mentes se abran a nuevas perspectivas. El universo les ofrece la oportunidad de enriquecerse con experiencias que dejarán una huella imborrable en sus vidas. En el amor, la comunicación será la clave. Nostradamus me susurra que es fundamental expresar sus sentimientos con claridad, evitar los malentendidos y cultivar la confianza mutua. El diálogo abierto y sincero será su mejor aliado para construir relaciones sólidas y duraderas. No teman expresar sus emociones, sus miedos, sus sueños. La comunicación es el puente que los conectará con el corazón de su ser amado. Cáncer, cuarto signo del zodíaco regido por la luna, la señora de las emociones y la intuición. Ustedes, los cáncer, son conocidos por su sensibilidad y su profundo apego a su hogar y su familia. Las predicciones de Nostradamus revelan un periodo de introspección para ustedes. Un tiempo para conectar con sus emociones más profundas y sanar viejas heridas. En cuanto a la familia, Nostradamus vislumbró momentos de gran unión y comprensión mutua. Recuerden, mis queridos cáncer, la familia es el tesoro más preciado. Leo, quinto signo del zodíaco, regido por el sol, símbolo de poder, liderazgo y vitalidad. Ustedes, los Leo, son conocidos por su carisma, confianza y generosidad. Las visiones de Nostradamus me muestran a Leo como el centro de atención en un gran evento. Un escenario donde podrán desplegar todo su potencial y liderazgo. Confíen en su poder personal y verán cómo alcanzan el éxito. Recuerden que la verdadera grandeza reside en la humildad y generosidad. En el amor, Nostradamus me susurra romances apasionados y decisiones importantes. Virgo, sexto signo del zodíaco, regido por Mercurio, el mensajero alado, el planeta de la comunicación, la inteligencia y el análisis. Ustedes, los Virgos, son conocidos por su mente aguda, su atención al detalle y su afán por la perfección. Son los estrategas del zodíaco, con una capacidad innata para organizar, planificar y resolver problemas con una eficiencia asombrosa. Nostradamus, en sus viajes a través del tiempo, visualizó para Virgo el éxito en proyectos meticulosamente planeados. Su dedicación, su esfuerzo constante y su capacidad para analizar cada detalle los llevarán a alcanzar sus metas más ambiciosas. Es un buen momento para poner en marcha esos proyectos que han estado postergando. Mis queridos Virgo, confíen en su capacidad, en su inteligencia y en su perseverancia. El universo conspira a su favor, abriéndoles las puertas al éxito y la prosperidad. Pero cuidado, mis meticulosos Virgo, no se obsesionen tanto con la perfección que se olviden de disfrutar del camino. Bueno, recuerden que la vida es un equilibrio entre el trabajo duro y el descanso, entre la mente y el espíritu. En el ámbito personal, la salud y el bienestar serán prioridades. Nostradamus, me susurra, que es fundamental cuidar su cuerpo, alimentarse bien, hacer ejercicio y dedicar tiempo a actividades que los relajen y los llenen de energía. Y no olviden que la felicidad no se encuentra en la cima de la montaña, sino en la forma en que la escalan. Hemos viajado por el tiempo y las estrellas, explorando las fascinantes predicciones de Nostradamus para estos seis signos del Zodíaco. Aries, con sus desafíos y triunfos. Tauro, buscando la estabilidad en medio del cambio. Géminis, siempre ávido de conocimiento y nuevas experiencias. Cáncer, en un viaje interior de introspección y conexión familiar. Leo, brillando con luz propia como el centro de atención. Y Virgo, cosechando el éxito gracias a su planificación y dedicación. Nos recuerdan que el futuro no está escrito en piedra, sino que somos nosotros, con nuestras acciones y decisiones, quienes lo construimos día a día. Confíen en su intuición, escuchen la voz de su corazón y no tengan miedo de perseguir sus sueños. Yo soy Reinaldo dos Santos, el profeta de América. Y les deseo un futuro lleno de luz, amor y prosperidad. Hasta la próxima. Si te gustó este video, déjame un like, comente y comparte con tus amigos. Hemos cambiado el canal para ti. Por favor, ayúdeme a llegar a más personas y dame un like, es muy importante eso para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.